Hola, amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, de 4Runner. El Toyota 4Runner es un vehículo surf de tamaño medio fabricado por Toyota y se vende en todo el mundo desde 1984 hasta el presente. En Japón se conoce como la Toyota Hilux Surf. El 4Runner original era un tototerreno compacto y poco más que una camioneta Hilux. Equipado con un asiento trasero y techo de fibra de vidrio, pero el modelo A experimentado un desarrollo significativo independiente en un cruce entre uno de tamaño compacto y un surf de tamaño mediano, segmento F. Todos los 4Runner se han construido en la planta de Toyota en Tahara o en la planta de Inno Motors en Amura, ambas en Japón. Algunos rivales del 4Runner son el Mitsubishi Montero Sport y el Nissan Pathfinderla. Cuarta generación es cuando se integraron la tercera fila de asientos, algo que comparte. La 4Runner es su ventana trasera con la Toyota Sequoia que se puede bajar como las laterales y es algo único de los dos modelos. La 4Runner es una gran camioneta que pasó de ser un tototerreno a un deportivo.